¡Gracias Kaki! ¡Guau! Kaki Persimo Mbuket acaba de triunfar en el escenario. ¡Claro! Siempre con la llegada del otoño. Soy fruta de temporada y de proximidad, resultado de mi gran familia de agricultores. Claro, a los que das la voz. Y siempre, raciones de vida para el campo. Kaki Persimo Mbuket, dulce, crujiente y en su punto. Eres un ejemplo de superación.